A la primera, también van a ir a la distancia de los grupos de intervés, después de 5.3123. Van todos alineados rumbo a la larga distancia que se presenta, los 2.300 metros. Largaron la décima y última carrera premio al León Kim Vandal. Rápidamente por el centro de la pista se van a marcar el camino de Chaslin. En la segunda colocación lo viene haciendo Eclipse, los participantes toman contacto con la mitad del primer codo. En la vanguardia lo viene haciendo Chaplin, en la segunda colocación lo viene haciendo Eclipse, en la tercera colocación lo hace queriendo ganar colocaciones Almar. Los equipajes a tomar un contacto con la recta principal para dar la primera pasada ante el público en la larga distancia. En la delantera lo viene haciendo Chaplin, en la segunda colocación lo viene haciendo Hernán Cataño con la representante, él es una sombrita Eclipse. En la tercera colocación lo viene haciendo Almar. En la cuarta, gemela. En la quinta, lo hace Banal. En la sexta, corta diferencia, Arranquil. Chalos participantes, una primera pasada ante el disco. En la vanguardia lo viene haciendo estirando ventaja a Chaplin. En la segunda colocación lo hace Eclipse. En la tercera, gemela. En la cuarta, almar la quinta, lo hace. Con el parácte, con la final, matrimonio a sus abuelos. Y el partido está en el disco, el partido está en el disco, el partido está en el disco. Rangel, el presidente agrupado y el señor abierto van a tomar contacto con el segundo codo de la consecuencia. En la vanguardia Alberto Fernández lo viene haciendo Marcán y poniendo ritmo de la competencia con Chaplin. En la segunda ubicación lo viene haciendo Hernán Cataño con Eclipse. En la tercera colocación, Lucas Arles, Andrón y Tom Genela. En la cuarta, el legendario Leonardo Buccio con alma. Tiempo de la carrera en el opuesto y van a tomar contacto con la invitada de la recta puesta. Al mando de la delantera, representante de la sujez Tauro, lo hace Chaplin, lo soporta en la delantera. En la segunda ubicación lo viene haciendo Eclipse. En la tercera, lo hacen en el a la cuarta, alma. Se acortan la diferencia sobre el puntero. Siempre Chaplin firme enseña el camino. En la segunda ubicación, un surgio de ventaja sobre Eclipse. En la tercera ubicación, Gemela Buccio con los puertos de la guardia. En la cuarta ubicación, no hace alma. En la quinta, por el lado exterior de la pista. Viene preparando la tropecada. Arranqués, por dentro lo viene haciendo Arauco. Por el centro de la pista, lo viene haciendo Bañal. Sierra Lote, Gobra, Starway. A los participantes toman contacto con el tercer y último codo. Firme Chaplin. Eclipse en la segunda ubicación. En la tercera, lo viene haciendo Gemela. En la cuarta, colocación por el centro de la pista, alma. Por dentro, no encuentra Paso Arauco. Por fuera, arranqués. Sierra Lote, Starway. Van a abandonar la mitad del Codis. Pisan el tiro. Derecho final. Lo hicieron en estos instantes con Chaplin en la delantera. Por el centro de la pista, tropeza Eclipse. Por el lado del centro de la pista, toma la delantera. El largo, último en alma. 300 metros de carrera. En la vanguardia de la calma. En la segunda ubicación, por fuera, tropeza Donal. Por dentro, Chaplin. El largo, último en 150 metros de carrera. Alma, al lado de la guardia. Por fuera, la vanguardia de la calma. Por entrecluso, Matros y Gemela. Poco metros para el disco. Alma, pasa fuera de la bala. Poco a la janela. Poco metros para el disco. Alma, vamos a la alma. Poco metros para el disco. Tengo la número 7, 4, 2, 3, 3, 9, 1, 2. Unicante para la policía. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.